Bueno, creo que es hora. Vamos a empezar. Soy vuestro querido anfitrión. Y el día de hoy vamos a continuar esta querida aventura. Antes que nada, creo que voy a guardar un punto de guardada. No sé, ¿qué puedo hacer? Hay muchas cosas que hacer y mucho que contar. Creo que lo primero que voy a hacer va a ser una pequeña... Voy a hacer, voy a hacer, ya sé qué hacer. Primero que nada, opciones, música. Música, ambiente. Voy a hacer, más que nada, una cosa. Música, junto a alguien. no por lo pronto ahora vamos a hacer vamos a hacer mis flanajes 4 lo que quiero hacer creo que son más que necesaria 4 3 1 1 listo voy a ver bueno a ver lo que quiero hacer es hacer un sistema de energía hidráulica que tengo si bien es de un interno no me va a dar es de una sola rueda hidráulica necesito por lo menos 6 a ver eso y bueno que tengo que algo así pero que ok bueno y y y ¡Gracias! 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 Y con eso creo que es... ...pero... ...sí, es suficiente... ...sí que por aquí tengo enemigos... ...o un héroe... ...no sé, no sé... ...bueno, voy a ver... ...eh... ...a ver, ¿qué voy a hacer primero? ...primero voy a hacer... ...ah, ya sé qué voy a hacer... ...vamos a hacer bloques... ...vamos a hacer bloques... ...vamos a hacer bloques así... ...la edad del andecita... ...jajaja... ...es algo simple... ...vamos a... ...hacer unas aleaciones... ...como no tengo una herramienta voy a hacer esto... ...ahhhh ...¿qué es? ¡Oh rayas! Hierro... ...hierro... 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 ¡Aleeeh! ¡mmm, no tengo hierro! Claro, ese era el material que no había hecho ahorita. Pues creo que lo primero va a ser ir por un poco de dinero, pero... Claro, necesito eso. Voy a necesitar hierro. Ya que estoy, ¿por qué no? Vamos a plantar más árboles, recuerden, reforestar siempre. Este sitio va a ser donde vaya. En este sitio yo voy a hacer mi granja. Una de las mejores granjas. Aquí voy a poner cosas que no deseo. Como que puede ser... A ver, la pipita de zinc. Me puede ser diez, diez. Voy a crear uno. Creo que uno. Tengo cuatro cofres por éstas. Es que no voy a utilizar... El catalejo puede ser bien. A ver, es que va a salir del mod. No quiero llevármelo. La espalda se queda. La espalda se queda. Esta se queda. La arena se queda. No, 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 no. Vamos a poner aquí. A ver, los minerales que yo no les veo. No, no voy a dejarlos aquí porque no quiero perder ninguno. Esto no sé para qué es. The card. Mysteries. No sé para qué es. Y no me interesa por ahora. Las cuerdas. La vivienda. La vivienda. La vivienda. La vivienda. Lecha con cuerda. ¿Qué es lo que sirve? Lecha con cuerda. ¿Y cómo hago una cuerda? Paja. Otra de pájaro. Arroz. Unículo de arroz. Unículo de arroz. Interesante. Bueno, creo que no. El hierro me lo llevo. A ver, el cobre me lo voy a llevar porque es un elemento súper importante. Y con eso lo tengo yo. Y ahora voy a craftearme. Lo más importante. Sería. No. No se puede hacer nada. Es muy diferente. Con eso está. Listo. Con eso creo que ya puedo hacer. Ya. Vamos a explorar uno de mis métodos más favoritos. Va a ser con una. Así. Y. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí había una bruta. Ahí está. Una bruta ahí. Le va a haber 15. Por lo menos. 9 de hierro. No. Me jajó. No. 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 Ah, no hay algo interesante. No, no. Disculparán a los que sienten claustropobia, pero es... A ver... Ay, no, traje las cuerdas con nadie. No, ya es uno. Tengo uno, pero justo acá. Bueno, ahí están las alas. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. ¡Ve a que ve llero! ¡Déjame salir! ¡Qué demonios! ¿Qué demonios pasa? No sé por qué pasa con este moto. ¡Que no me encuentro un accidente! ¡Mmm! 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 que interesante bueno un conocimiento más un conocimiento menos genial voy a ir por ese poco de hierro y lo voy a dejar y lo voy a dejar y lo voy a dejar esto me va a servir me siento bastante bien y lo voy a dejar bueno tengo más o menos lo que yo quería morí algunas veces por un error creo que era mío pero por fin lo tengo genial ya son las dos primeras muertes y fueron muertes absurdas tú aquí y tú aquí y ahora me voy a caer más ok 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 y tú aquí y tú aquí y tú aquí y y y y joyer del mánico joyer del mánico y 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 para una granja de hierro, que tal vez la haga, o sea, de este sitio yo no me voy a mover, pero antes quiero hacer... A ver, abono orgánico, paca de paja, cuerda, tela, y adobe, pongo que me sirve como estilo, pero como que no me interesa mucho, pero para las cuerdas, que por cierto, hay amigos que no les pedían, muy bien, cuerdas, ahora, 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 que necesito, a ver, taladro, taladro, un taladro, y, y, no, a ver, taladro, 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 Por eso mismo, lo que pasa es que yo necesito el origen que hicimos, va a ser una salada. A ver amigo, a ver que me da un segundo. No lo puse. No, no, no puse. No, no puse. A ver mi esta. Aquí vi una... No, no, no puse. No puse. ¿Por qué hay tanto punto rojo para aquí? No se me asusta. No se me asusta. No se me asusta. Por lo que yo sé. Y sinceramente, debería llamar este episodio creo que las muertes. Un gruta. Veamos una pala. Veamos una pala. No se me asusta. 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 Muy bien, y con esto. No, no te lo tomas. Lo que quiero hacer ahora es un sistema de generación de... Ya, vamos a ver de capitas. A ver si yo la arena... La arena puedo convertirla en arcilla acá. A veces está un poco roto, pero no. Con esta de acá, ya tenemos nuestro primer. No voy a hacer un bloque de abrazo. Voy a comprar el cubo y voy a ver si el cerco de lava que os he visto antes. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué les parece? Me lleva a mí y a mis cosas. Pero me lo voy a hacer para... Vamos a ver. 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 Vamos aqui. Vamos a ver. 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 ya recuerdo que necesitaba no era esto no era esto sino mi molino y ahora si no no y creo que es una piedra piedra pura piedra pura y con esto vamos a ver este y creo que es ella una cosa y 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